Cuba Información Murió de cara al mar aquel valiente, bañado por la luz de la alborada, noble, serena y firme la mirada, tranquilo el corazón, alta la frente, cerca la muchedumbre indiferente para ver aquel crimen congregada, mejor hubiera estado arrodillada que en la actitud que cuadra el imponente, murió de cara al mar en hora impía y no rugió de rabia el océano ni en noche eterna convirtióse el día, murió con el valor de un espartano mientras la libertad le sonreía señalándole el cielo con la mano. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto dedicado a Domingo Mujica, ese prócer de la independencia cubana, matancero, soneto escrito por ese gran poeta también de la Atenas de Cuba, de Matanzas, Bonifacio Virne, uno de los poetas nacidos en el siglo XIX más conocidos de Cuba por ese gran poema que todos conocemos a mi bandera, ese poema que se ha convertido quizás en el poema más famoso de la poesía cubana por su connotación. Bonifacio Virne nació en Matanzas un 3 de marzo de 1861 y bueno, pues nos abandonó un 5 de julio de 1936, nació en el matancero barrio de Pueblo Nuevo. Un escritor, como decía, muy conocido, se movió a galope entre la poesía romántica y modernista por las características de la época en la que vivió. Su poesía tomó un carácter político importante, nos dejó poemas como este que acabo de leer, dedicado a uno de los próceres de la independencia, que es uno de esos poetas conocidos como poetas de la guerra. Sufrió exilio, estuvo fuera de Cuba, tuvo que salir de Cuba en 1896 porque por sus ideas políticas su vida corría peligro en la isla. Bueno, desempeñó una importante actividad intelectual, creó, por ejemplo, en el año 1909 el periódico El Yucayo. Bueno, ya hablaba del famoso poema Mi Bandera, que es uno de los más conocidos popularmente en Cuba, con estos versos patrióticos que todos conocemos. Bueno, si desechan menudo pedazos llega a ser Mi Bandera algún día nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Este poema lo leí ya aquí alguna vez que traje a Bonifacio. Bueno, pues voy a seguir leyendo, he traído otros poemas, he traído otros sonetos de Bonifacio Virne. Bonifacio Virne Puñales, que es su segundo apellido, poeta matancero, gran poeta. Voy a seguir leyendo sus poemas. En este caso quiero leer un soneto que escribió en 1896, una vez que salió de Cuba. Se lo dedica a todos los emigrados y dice así, los emigrados. Aceptar la miseria en tierra extraña, lo mismo que se acepta un desafío. Sentir los dedos ásperos del frío cuando con ellos nuestra piel araña. Vivir en una mísera cabaña, lejos, muy lejos del paterno río. Eso es luchar con entusiasmo y brío contra el poder de la caduca España. Así combaten ahí los emigrados, sintiendo del dolor las sacudidas y mirando sus pies ensangrentados. Ellos ante las almas corrompidas enseñan sus semblantes demacrados como enseña un guerrero sus heridas. Voy a leer otro soneto escrito a ese otro gran prócer de la independencia cubana, Juan Alberto Gómez. Un soneto que dice Del sol aconizante a los reflejos, cuántas veces llorosa la pupila, se detendrá en el barco que vacila, como vacilan los soldados viejos. En las alas del viento sus consejos nos manda caso con su voz tranquila, triste como el sonido de la esquila de un campanario que se ve muy lejos. Otro soneto que se llama, ¿cuál sería? y dice Se fue del mundo sin decirme nada, cesaron de su pecho los latidos, sin que su voz llegase a mis oídos, triste como una antífona sagrada. En su alcoba revuelta y enlutada quedaron sus recuerdos esparcidos, como quedan las plumas en los nidos, si el ábrego sacude la enramada. Dios para quien no existe un solo arcano, únicamente contestar podría esta pregunta que formulo en vano, su último pensamiento, ¿cuál sería? Cuando muriendo me apretó la mano y cruzó su mirada con la mía. Y voy a terminar con un soneto que se llama Nuestro Idioma y dice Hayo más dulce el habla castellana que la quietud de la nativa aldea, más deleitosa que la miel hiblea, más flexible que espada toledana. Quierele al corazón como una hermana, desde que en el hogar se balbucea, porque está vinculada con la idea, como la luz del sol con la mañana. De la música tiene la armonía, de la irascible tempestad el grito, del mar el eco y el fulgor del día, la hermosa consistencia del granito, de los claustros la sacra poesía y la vasta amplitud del infinito.